El museo revela la historia de Letonia desde 1940 hasta 1991, cuando las ocupaciones de la Unión Soviética y la Alemana Nazi fueron experimentados. El museo ha dejado locales permanentes en la plaza de los fusileros letones, a locales provisionales en el boulevard 7 Reino, donde la exposición temporal se puede ver en cuatro salas de exposición. En la exposición, el visitante puede ver acuerdos intergubernamentales y documentos que dan testimonio del impacto de los regiones totalitarios sobre Letonia y la vida de su pueblo. Los documentos, las fotografías y los objetos de los museos hablan de la tragedia de los habitantes de Letonia en las condiciones inhumanas creadas por estas potencias extranjeras, así como de la resistencia contra las potencias ocupantes.